Tú no me dejas dormir Porque andas en mis sueños Tú no me dejas vivir Todos los días yo te veo Yo quisiera enamorarte pero no puedo Porque eres mi vecina Yo puedo cantarte pero no quiero Porque vas a andar vecina Yo quisiera enamorarte pero no puedo Porque eres mi vecina Yo puedo cantarte pero no quiero Porque vas a andar vecina Tra, 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 le doy por detrás Tra, tra, y me pide ma, ma, ma Y yo ya no puedo más, y yo ya no puedo más A ella no le asusta cuando yo prendo el blunt La vecinita tiene antojo de buen reggaetón Cuando me prendo sabe que no suelto el micrófono Baby yo quiero una mordida de todo ese bombón Chom, chom Baby muévelo lento porque sé que te gusta slow Cuando anda de perreo yo me salgo pa' la calle A ver si nos conocemos, espero que nadie hable No creen en el amor porque un pendejo le falló Viste adecuado pa' cuando hace calor Ahora se le nota el gym, anda flexin' por ahí Llega el party y quiere perrearme a mí Yo quisiera enamorarte pero no puedo Porque eres mi vecina Yo puedo cantarte pero no quiero Porque vas a andar encima Yo quisiera enamorarte pero no puedo Porque eres mi vecina Yo puedo cantarte pero no quiero Porque vas a andar encima Quizá me besen y te acuerdas de mi nombre Cuando llegué era un niño y ahora soy un hombre Me gustaba como te veías Y de una traba cuando me sonreías Me sorprendió Las fotos que subiste Me sorprendió Lo buena que tú te pusiste Que rico se ve esa cintura Quiero comerte toda esa figura Ven conmigo y cometamos una locura Te invito a disfrutar de esta aventura Esta vez tú Bebe a churé Es el Twitter, es my Yo fuego Yo quisiera enamorarte pero no puedo Porque eres mi vecina Yo puedo cantarte pero no quiero Porque vas a andar encima Yo quisiera enamorarte pero no puedo Porque eres mi vecina Yo puedo cantarte pero no quiero Porque vas a andar encima Tú no me dejas dormir Porque andas de mis sueños Tú no me dejas vivir Porque ya te veo Tú no me dejas vivir Tú no me dejas vivir Tú no me dejas vivir